Hola, bienvenidos a Noticias 24-7. De inmediato pasamos a las informaciones. Sobre 4.500 estudiantes se han beneficiado de la integración de las bellas artes con el proceso educativo del sistema de enseñanza público del país a través del Taller 100, un innovador proyecto sufragado con fondos federales e implantado en comunidades de alta deserción escolar. El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy los resultados del programa Taller 100, un proyecto en alianza con la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y el Departamento de Educación. Este proyecto busca insertar las bellas artes en los procesos educativos en escuelas públicas para reforzar la comprensión de lectura, la comunicación oral y escrita en español. ¿Qué procura el Taller 100? Ocupar el espacio. Ocupa el espacio de ocio de los jóvenes. Se educan en ese espacio de una manera divertida. Nosotros trabajamos los temas partiendo a los intereses de los estudiantes y también en el currículo que nosotros diseñamos, estamos trabajando con los intereses desde el punto de vista de las disciplinas artísticas. Y eso lo integramos, baile, pintura, performance, lo que los niños prefieran. Se les preparó un disco duro a cada uno de los maestros con material, con contenidos de WIPR, una manera también de que los contenidos que realiza la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública se utilicen en el salón de clases. El proyecto implantado en 48 escuelas en 33 municipios de alta incidencia criminal y exerción escolar logró aumentar el aprovechamiento académico en 22% y una retención estudiantil de 62%. Hay veces que los cambios dramáticos no son de infraestructura, pero cuando un joven aumenta 22% de un año a otro su aprovechamiento escolar, eso es un cambio dramático. Ellos están muy entusiasmados con el proyecto. Yo creo que la cosa es estructurarlo de manera tal que ellos aprendan y reconozcan el valor del idioma, del idioma español, que es lo que se busca resaltar con el proyecto, pero de una manera que no sea tediosa. Esto ha sido una buena experiencia ya que nos hemos desarrollado más en lo que tiene que ver con el teatro y con el idioma español. Hemos conocido más palabras y hemos ido más a fondo en lo que tiene que ver con el teatro. El taller tiene como meta impactar a 100 escuelas con fondos federales provenientes de título 1A. Y el Departamento de Educación reconoció hoy a 1,763 estudiantes que lograron mantener durante sus tres años de escuela superior un promedio académico de excelencia de cuatro puntos. Además destacaron a los 10 estudiantes de duodécimo grado que alcanzaron las mejores puntuaciones del College Board en el sistema público de enseñanza. Este logro ha sido posible mediante la adquisición de competencias, destrezas, habilidades y actitudes de los estudiantes. No se rinda. Confíe en su capacidad. El que usted esté aquí hoy demuestra que usted es capaz de llegar lejos. No ha llegado. Pero ahí están sus padres y sus familiares. Ahí están sus maestros, los directivos del Departamento de Educación. Ahí está la primera dama, aquí está el gobernador. Y ustedes nos han demostrado a todos que ustedes pueden llegar lejos. Ahora les falta llegar lejos. Bueno, es un orgullo tener el privilegio de ser cuatro puntos y que el gobierno esté dando la oportunidad de felicitarnos a nosotros por todo el trabajo que estamos haciendo. Vengo de un hogar que he sido criada básicamente por mi madre. Ella básicamente me ha dado todo. y esto simplemente son de esas pequeñas cositas que yo puedo devolverle a ella, ¿no? Y demostrarle también al pueblo de Puerto Rico que somos más los jóvenes, que echamos hacia adelante y que podemos apuntar un poquito más a nuestro país. Y para ver esta y otra noticia, visiten nuestra página WPR.PR y síganos en nuestras redes redes en Facebook y Twitter.